¿Qué es una proposición lógica? Es una frase que puede ser ¿Verdad o mentir? ¿Vale? Proposición lógica. Hoy es el día andaluz. Es cierto, ¿no? Se puede decir si es cierto o falso. ¿Vale? ¿Te quieres? No. Es una proposición. No se puede decir si es cierto o falso. José Luis es guapo. Es algo así. Verdaderos. José Luis canta bien. Verdaderos. 2 más 2 es 5. Falsos. ¿Vale? Entonces las proposiciones lógicas se conectan mediante eso. Pone aquí conectivas. Conector. Yo una proposición lógica la represento como P, Q, R, S, tal vez la letra que quieras. El primer conector que no conecta con N, es NO. Que no sé cómo lo pondrás tú. Yo lo pongo así. ¿Te suena? Sí, NO P. NO P. Esto quiere decir lo contrario de P. Si P es José Luis es guapo, NO P es José Luis no es guapo. Fíjate. Fíjate que si esto es verdadero, lo contrario es falso. Claro. Si séis guapos, NO Puedo no ser guapos porque soy guapo. Es así. Q. 2 más 2 es 5. Esto es falso. ¿Vale? Lo contrario de Q, que es 2 más 2, no es lo contrario. Lo contrario sería NO es 5. ¿Esto sería verdadero o no? Si es verdadero. Sí. Es 4. No es 5. ¿Vale? O sea, esto lo que hace es lo contrario. Si algo es verdadero, lo convierte en falso. Si es falso, lo convierte en verdadero. Fácil, ¿no? Es fácil o no es fácil. Sí. Hay una tabla, yo te voy poniendo las tablas porque si no te las voy a explicar, te las voy a poner. De P y NO P. P, verdadero o falso. Si P es verdadero, no P es falso. Y si P es falso, no P es verdadero. ¿Vale? Fácil. Siguiente conector. Por bien aquí, el O o el I. Aquí lo han llamado conjuntor. Yo le llamo I de toda la vida. La I. ¿Vale? Que se pone así. Este. Este. A. C. Y. Y Q. Vamos a poner que P es. Voy al cine. No. O sea, C pero que no lo voy a usar. Y Q, voy al teatro. Mi madre me lo dice. No sé yo. P y Q quiere decir que hago las dos cosas a la vez. Voy al cine. Y voy al teatro. ¿Vale? Entonces. Yo pongo una tabla con P, Q, P y Q. Y decir. Combinación I cuatro. Puede ser verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Y falso, falso. Verdadero, verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso, falso. Y yo con esta noción. Voy al cine y al teatro. Pero yo que te digo. Que ha hecho, cariño. Hay que ir al cine y al teatro. Verdadero. Ahora. Si voy al cine y no voy al teatro. ¿Te estoy mintiendo o no te estoy mintiendo? Hombre, si le dijiste que iba al cine y al teatro te estoy mintiendo. A ver. Falso. Eres un falso. Pues mentir que no iba al teatro. ¿Qué hiciste anoche? Pues fui con los amigos. Es un problema filosófico chulo. A ver. Si yo digo, fui con mi amigo y luego me lié con una. Si no digo y luego me lié con una, ¿estoy mintiendo o no estoy mintiendo? No estoy mintiendo. No. Ah, no. O sea, que a ti te lo dicen y no te están mintiendo. Hombre, estoy teniendo con los amigos, estáis mal, ¿verdad? Pero además. Por eso está ahorrando ya. Salida por una. Ah, se lo está ahorrando. Esa no es mentira. A mí no. Ah, vale. Yo sé. Yo sé. Yo sé lo que. Contigo. Bueno, seguro que te importa otra persona. Si cualquiera, ¿no? Yo le digo a mi novia. Que hiciste anoche. Anoche darle con mis amigos. Y no le digo que me lié con una. ¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo? La estáis vendiendo a ella, pero no le está mintiendo todo lo que está diciendo. Coe. Vale, vale. Ya está. Entonces, nada. No le miento. No le miento. Ah, yo no te he engañado. ¿Cómo? Que no la has engañado. Eso es... No es... Engañar. Claro. No. Antes me has dicho que no. No es engañar lo que le estás diciendo. Porque has dicho que va con tus amigos y que hay algún amigo y eso es verdad. Está ocultando información. Bueno. A ver, es que tengo una amiga que dice que eso no es mentir. Y yo... Ah. Vale, vale. Me parece muy bien. Otra vez es una acción mentir. ¿Eh? Oculta información. Ah, ¿no? Es mentir. No estoy preguntando. No. No lo sé. Si yo salgo una noche y me lié con un gatillo y no se lo digo a mi novia, ¿estoy mintiendo? ¿La estoy engañando o no la estoy engañando? Sí. No, porque no. Lo único que estoy haciendo es oculta información. No estoy mintiendo. Me está liando José Luis. ¡No! A ver. ¿Se miente o no? No, no. Eso es lo que tú dices. Yo digo que sí. Que eso es mentir. Que eso no es ocultar información. Porque no está diciendo algo que tú sabes que la otra persona debería saber. ¿Cómo? Pues digo yo. Pero después le voy a decir a mi novio, mira que ayer me corté un pelo de la nariz. Eso no es mentir información. Mentimos, pero es importante. Ah, vale. No sé. No sé. ¿Tú no te lo tomas ahí? No más. Claro, ¿eh? Yo la voy a ir con mis amigos o estoy con una tía ligada. Yo. No, no. Yo no te me he mentido. Yo le hago lo mismo. Y si no, ni al cine ni al teatro. Te digo que hay que ir al cine y al teatro. Es falso, ¿no? Es falso. Entonces, el conjunto solo es verdadero cuando los ojos son verdaderos. Tú no cojas apuntar ni una vez más. Yo sigo apuntando. ¿Ahí? Sí. No me estás mintiendo. No. Disyuntor. Que es el ojo. Lo mismo que antes. O voy al cine, yo te digo. O voy al cine o voy al teatro. Vamos a ver cómo sería la tabla esta. Verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso, falso. Si yo digo. O voy al cine. Yo te digo. O voy al cine o voy al teatro. Si yo los dos, que es verdadero. Voy al menú uno de los dos. Ahora, ya te digo. O he salido con mis amigos o me he liado con una tía. Si he salido con mis amigos, es verdadero. O he salido con mi amigo o me he liado con una tía. Si no he salido con mis amigos pero me he liado con una tía, es verdadero lo que te dice. Y te lleva a la hostia. Y si ni he salido con... O si no voy al cine ni voy al teatro. Es falso y tal. Haz eso otra cosa. No te haces mentira que tú digas. Hoy el cine es el teatro. Mentira que yo te he visto tomando una cerveza en el islandés. Chan, chan. Mierda. Mentira. Esto es su pato. Este es el que más me gusta. Le toco. A saber. Hombre. Que es más absurdo. Porque puedes decir cosas que... Condicional. Oye. Esto se lee. P implica Q. Vamos a buscar algo que sí sea verdad que implica... Otra cosa. Sí. Venga. Si te llevo a una tía tú no te dejas. Podemos ponerlo. No sé. Sí. Si me lio con otra tía. Egoísta tío. Me lio con otra. Mi novio me deja. Yo espero que no me lo pide. Si no me va a dejar igualmente. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Si me lio con otra. Mi novio me deja. Implica... Vamos a ver. ¿Cómo supone? Que me lio con otra. Y mi novia me deja. Entonces... Si digo esto, estoy diciendo la verdad. No. Ahora. Si me lio con otra y mi novia no me deja. ¿Qué pasa? Que está bien. Que dice mentira... ¿Que si me lio con otra, mi novio me deja? y va a mi novio y no me deja. Se une y hace un trío. Es falso. Ahora, si no me lio con otra y mi novio me deja, es verdadero lo que estoy diciendo. Es que no se ha dado el caso de que me lio con otra. Me ha dejado por cualquier otra razón. ¿Vale? ¿Cómo yo digo...? Bueno, no, pero si tú has dicho que tu novio te deja, pero tu novio te deja. Ah, vale. Lo que más importante es lo que implica, ¿no? Claro. Porque me puede dejar por 20.000 razones. Que puede ser que le haya... No confía. Que le haya robado a mi novia y me deja por eso. Pues entonces, esto te dice es verdad. Y me ha dejado, pero por otra razón. Y mi novio me lio con otra y mi novio me ha dejado. Lógico. Que no, pero no me ha dejado por eso. Entonces le he robado el dinero. Ah, que tal día voy a con otra, pero tú también la has robado. Sí. Sí. Ah. Sí, sí. Soy así de malota. Entonces, me ha dejado, pero aunque no me lio con otra, sigue siendo verdad lo que dices. Ah. Porque seguro que si me hubiera liado con otra, también me hubiera dejado. Ahora, si no me lio con otra, no me deja y por tanto es verdad lo que dices. Digo, si me lio con otra, si me lio con otra, mi novio me deja. Vale, pero como no me ha puesto los pueblos ni nada, no me deja. O sea, no hace falta que yo me lio con otra y que mi novio me deje para que el novio diga esa verdad. No lo entiendo es el último. Que no hace falta que yo me lio con otra. Yo sé que si me lio con otra, me deja. Pero si es verdad, si es mentira, que me lio con otra, no me deja. Claro, no te lees porque pone que es verdadero. Claro. O porque es verdadero. Si no me lio con otra, no me deja. Ah, no me deja. Y ya se lo queda uno. Doble condicional. Doble condicional. P doble implica Q. Eso es que P implica Q y Q implica Q. A ver, un ejemplo que hacemos por. De la misma, real. Me da verdadero. Me da verdadero. falso. Falso, verdadero. Falso, falso. Hay dos cosas que valen siempre unidas en la vida. Sí. No se me ocurre en absurdo, yo. Cuando ocurre algo absurdo, ¿no? No. ¿Seguro? A ver, algo que siempre vaya junto. Aquí ponen un ejemplo bastante bueno. Solo si llueve, me quedaré en casa. No, no. No, porque si llueve te moja, no, porque puede ir por la calle que te tiene un cubo. Ah. Entonces no es doble implicación. ¿Y también te puede quedar en tu casa porque quieras leer otra cosa? No, por eso dice, solo si llueve. Ah. No me gusta quedarme en mi casa nunca. Solo me quedo en mi casa y llueve. Entonces si llueve y estás en tu casa, es verdadero. Ahora, si llueve y tú sales, es que ha mentido. Espérate. Si llueve, me quedo en casa. Si no llueve y te quedas en casa, también es mentira. ¿Sí o no? Claro. Y ahora, si no llueve y no te quedas en casa, es verdad lo que has dicho. O sea, solo es verdad si los dos son verdaderos o los dos son falsos. Uno implica a otro y el otro implica a uno. Así que, si uno ve del otro, tiene que ver del otro. Si uno es falsa, el otro es falsa. Si uno no va con el otro, es falso. ¿Esto para qué va? Para nada, voy a matar a otra cosa. Pero no.